El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 116, momento en que grabo esto, es el día lunes 17 de enero del año 2022. Como ya sabes, todos los lunes estamos haciendo nuestra energía de la semana y voy a seguir recalcando esto porque de pronto alguien escucha este episodio en un momento que no sea la semana en que es. Entonces, si escuchas esto en una semana que no es, aunque no sea energía de la semana, puedes utilizar este concepto. Es más, deberías trabajar el concepto que vamos a tocar el día de hoy. Son conceptos que son para trabajar el resto de la vida, solo que en este momento son más propicios. Pongamos un ejemplo tonto para entenderlo. ¿Dónde es mejor o más cómodo estudiar? ¿En una biblioteca que esté en silencio o dentro del transporte público? Por lógica me vas a decir que dentro de la biblioteca, pero eso no significa que no puedas estudiar yendo en un trayecto en el transporte público. Puedes hacerlo en los dos, solo que en un lado es más cómodo. Entonces, estudiar sería el concepto que vamos a ver y la energía de la semana es el momento que es más cómodo o más propicio hacerlo. O sea, digamos que sería la biblioteca, pero de todas maneras puedes estudiar en cualquier lado. Incluso puede ser en un parque, puede ser hasta en un bar ruidoso. Puedes estudiar en cualquier lado, solo que hay sitios y momentos más propicios para estudiar que para hacer otras actividades. Esa es la energía de la semana. Entonces, no te preocupes si no te cae en la semana en que estés escuchándola, puedes aún así trabajar y usar este concepto. En esta energía de la semana vamos a ver cómo romper los finales, o sea, cómo quitarnos el miedo para moldear o cambiar de la forma en la que queremos nuestra realidad física. Y por lógica razón es conectar con un nivel o con un mundo de abundancia superior al que estamos conectados hoy en día. Te cuento, hoy nos cae una contradicción porque preciso el día de hoy es luna llena. Normalmente la luna llena sabes que yo hago una lectura en la cual busco la confirmación energética del próximo ciclo lunar, o sea, hasta la próxima luna llena, pero hoy por ser luna llena del mes de Shvat, o sea, de Acuario, se celebra el Año Nuevo de los Árboles, el Tuvi Shvat. Y esa es una fecha especial, ya lo he mencionado, porque a través del mundo vegetal vamos a encontrar la vida eterna. No sé si has visto que un árbol, entre más viejo se pone, más grande y más fuerte es. No es como el humano que entre más viejo, más encorvado y más débil se pone. Y los árboles pueden durar tanto como les sea posible, tanto como el entorno se los permita durar, tanto como cualquier fuerza externa se lo permita durar. Por ejemplo, que no llegue un leñador y lo corte. Hay árboles que tienen cientos de años y se ven grandes y se ven fuertes. A través de ellos vamos a aprender eso. Entonces se nos cruzan tres eventos, energía de la semana, luna llena, para la lectura de confirmación energética y el Año Nuevo de los Árboles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy sacamos nuestro episodio de energía de la semana. El día de mañana explico Tuvi Shvat para poderlo entender de qué se trata. De hecho, mañana voy a hacer una sesión en vivo, donde explicaremos eso en una clase muy rápida. Y a los que estén participando en la sesión en vivo, les digo cuál es su árbol según su fecha de nacimiento y qué significado tiene eso. Entonces va a ser muy especial si pueden participar. Para participar voy a poner el enlace de esa sesión en vivo en el grupo de Telegram, que está en la descripción de este episodio de podcast o en la descripción del podcast mismo. Entonces te invito a que te unas para que estés pendiente. Comparto otras cosas aparte de eso. Entonces te recomiendo estar en el canal. Y el día miércoles les explico cuál fue la confirmación energética y lo dejo de terceras porque pues digamos que tendríamos 29 días para trabajarlo. Entonces un día menos no nos afecta tanto. Sabiendo eso, podemos empezar con nuestro tema. Esta semana vamos a estudiar la porción del Sohar llamada Beshalak, que corresponde en el libro de Shemot o en el libro de Éxodo dentro del Pentateuco al capítulo 13, versículo 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. Esto en la historia literal nos dice que ya el faraón dio la orden de salida del pueblo y ellos empiezan a caminar hasta que llegan al Mar Rojo. El faraón los persigue, el mar se abre, ellos atraviesan y empiezan la travesía en el desierto. Moisés después hace un milagro y golpea una roca para que haya agua. Posteriormente la gente empieza a caminar y Dios les provee el maná, que es el pan que aparece de la nada. Y por último pues ya aparece una guerra contra Melek, un pueblo, y los tienen que matar a todos. Esa sería básicamente la historia literal. Obviamente detrás de eso hay un sod, hay un secreto y si uno lo explica encuentra cosas muy interesantes. Hoy como te dije nos vamos a centrar en quitarnos el miedo a los finales, en poder romper esos finales para poder cambiar nuestra realidad física tal como deseamos que cambie y poder conectar con niveles de abundancia superiores. O sea, básicamente esta sección nos permite romper con la pequeñez o con una conciencia inmadura. Vamos a ir poco a poco para llegar allá o para entender qué significa eso. Entonces, el pueblo tiene que cruzar el Mar Rojo, el Yansu, que también se traduce como mar de juncos. Pero el verdadero sentido de esto es cruzar el Yansu, que es el mar del fin. Por eso vamos a romper un final. Las personas generalmente tienen miedo de que las cosas se acaben. Incluso las cosas que en este momento se puedan percibir como negativas tienen miedo. Por eso hay una frase que mucha gente utiliza y se nota que hay un nivel de conciencia restringida y limitada que dice que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Básicamente es el dicho de una persona que está atrapada en una esclavitud, que sabe que hay cosas mejores que su esclavitud, pero tiene miedo de salir a esas cosas mejores y se queda encerrado. Básicamente sería la frase que englobaría mejor si el pueblo se quedaba en Egipto y no salía del mar. Ya hemos visto en episodios de energía de la semana anteriores que el faraón recibía el sustento de conciencias divinas inmaduras, o sea, de mojín de catnud. Ese mojín de catnud son cerebros o inteligencias en un estado de ocultamiento o pequeñez. Por eso él no reconocía el nombre más elevado de Dios, pero sí reconocía a Elohim. Elohim es el nombre de Dios que se rige con las leyes naturales del mundo, o sea, es físico, por decirlo así. Entiende las leyes de la naturaleza, que la lluvia, que el crecimiento del río, que el viento, bueno, todas estas leyes físicas que rigen el mundo y que están relacionadas con una ley de causa y consecuencia son el nombre Elohim y el faraón reconocía ese nombre. De hecho, él y su pueblo tenían dominio sobre ese nombre. Pero pues como está en el plano físico y el plano físico a lo mucho es el 10%, implica una conciencia restringida. Bueno, ya explicamos en el episodio 109 de consagrar lo divino para anular la conciencia restringida, que uno, cuando digo que el nombre Elohim, un nombre de Dios, es una conciencia restringida, no estoy diciendo que Dios sea una conciencia restringida. Y lo explico mejor en ese episodio por si quieres profundizar más en esa idea. Pero bueno, entonces ese estado de ocultamiento, de pequeñez, esa inteligencia o esa conciencia restringida, ese mojín de Katnud, es llamado también Sov. Por eso es el Jan Sov, no el Jan Sub, sino el Jan Sov, que nos lleva a el mar del fin. Y como este Jan Sov, o sea, ese mar del fin, se refiere a la sefirah de Malkuth, o sea, lo que tiene que ver con la realidad física, la cual es la que está en lo más bajo de los mundos y por ende contiene en sí misma los niveles de conciencia divina en un estado bajo e inferior. El hecho de atravesar el Jan Sov, o sea, ese mar del fin, nos permite pues ascender a un nivel de conciencia superior, porque ese Malkuth es relativo a todo el medio ambiente nativo de la sefirot y siempre va a estar en un estado de inmadurez o constricción. Y como el faraón tenía dominio total sobre la tierra, o sea, sobre lo mundano, pues él conocía el dominio de este nombre, lo que está en este nivel físico, por decirlo así. Ahora, el faraón también tiene otra representación, aparte de la que ya hemos visto en los episodios anteriores de energía de la semana, y es que el faraón representaba la serpiente, la imagen de la gran serpiente, esa serpiente que estaba en la historia del pecado original. En esta semana había explicado un capítulo muy interesante de por qué Adán y la serpiente eran la misma persona. Entonces, pues, si eres religioso, de pronto esto que acabo de decir suena como muy ofensivo. Te pido que escuches ese episodio, todavía no sé en cuál, pero sé que en esta semana va a salir, entonces te pido que estés pendiente. Voy a explicar mejor eso. Pero bueno, ese faraón estaba representando la imagen de esa serpiente del pecado original, la serpiente que hizo pecar a Eva y posteriormente a Adán, la que provocó la caída de Adán. Entonces, el creador, como estaba como tan enojado, no me tomes literal lo que estoy diciendo, pero estaba tan enojado con esa gran serpiente por haberle hecho a eso a Adán, pues, a través del faraón le quería retribuir eso. Como el faraón que sí reconocía a Elohim y se quedaba hasta ahí porque no reconocía el nombre más elevado de Dios, el Abaya o el Yud Kebabkei, la forma en la cual retribuye a esa gran serpiente es imprimiéndole al faraón y a Egipto su nombre más elevado, o sea, el Yud Kebabkei. Entonces, por ejemplo, la letra Yud, que es valor numérico 10, golpea a Egipto con 10 flagras. Por eso comenzó con la plaga del río Nilo que lo volvió sangre. Entendamos que hay una parte en la que se dice que la serpiente se esconde en el río. Básicamente estamos atacando primeramente a la cabeza porque también el faraón es representante del Nilo. El Nilo en el Egipto antiguo era muy importante porque ese río dependía cuán buenas o cuán malas iban a ser los años de cosecha. En este nombre Yud Kebabkei tenemos dos letras Hei, o sea, la segunda letra y la cuarta letra. Una de ellas para el mundo de creación y la otra para el mundo de acción, o sea, intelectual y físico. Esa primera letra Hei tiene un valor numérico 5 y cuando se dice la mano de Hashem, o sea, la mano de Dios se refiere a esto. Entonces, cuando la mano de Dios golpeó a los carros del faraón, cuando los estaban persiguiendo en este mar rojo o en este mar delfín, se dice que si Yud, que también es dedo, y Yud es valor numérico 10, o sea, golpeó a Egipto con su dedo, o sea, 10 plagas, cuando golpeó a los egipcios en el mar rojo con su mano, implica que los golpeó con cinco dedos, o sea, con 50 plagas, para que por medio de esas 50 plagas con las que los golpeó al final, se represente o corresponda con las 50 puertas de Binah, y entre las dos letras Hei, tenemos Vab, que representaría ese mundo de formación o el mundo emocional, y se ve representado en esta historia como el bastón de Moshe, o sea, el bastón de Moisés, el cual utilizó para partir ese mar rojo en dos y para iniciar las plagas, o sea, toda esta historia es para que se entienda que el nombre Yud Kebabkei tenía que ser impreso en el faraón y en Egipto, para que lo reconocieran, porque no lo reconocían. El faraón sólo reconocía a Eloquim y el pueblo de Egipto reconocía a Eloquim, por eso cuando llegaron las plagas ellos no temían, porque veían que era el dedo de Eloquim, el que estaba haciéndolo. Y sólo fue hasta el final, cuando se abre el Mar Rojo y el pueblo empieza a pasar, que incluso no se abre en un canal, sino en 12, uno para cada tribu, y ahí es donde el faraón reconoce al nombre Abaya, o sea, ese Yud Kebabkei, que para ese nombre Yud Kebabkei te recomendaría escuchar el episodio 102, el de Confía para unificar los mundos superiores con la realidad física para entender mejor esa revelación. Entonces cuando el faraón se da cuenta, dice que tiene que huir de la presencia de Yud Kebabkei porque está peleando por Israel contra Egipto, y si esta es la primera vez que el faraón utiliza el nombre Yud Kebabkei para darle una entidad, por consiguiente reconoció el nombre Abaya por primera vez, y a través de esto ya pudo hacer su teshuva, o sea, pudo arrepentirse de sus pecados de forma sincera, y convertirse en una buena persona. Esto lo aclaro porque en la Torah no aparecen nombres porque sí, o sea, si aparece una persona y la nombran por su nombre, en este caso un faraón, implica que aunque en un momento de la historia haya sido un villano, al final termina siendo alguien positivo, o sea, es un alma valiosa que viene a cumplir con un propósito valioso, y aunque fue el villano, pues hace su teshuva y termina siendo eso valioso. Cuando la persona no tiene un alma valiosa, pues no la mencionan. Por ejemplo, en una parte que Moisés mata a un egipcio que estaba molestando a unos hebreos, no aparece el nombre del egipcio, simplemente dicen mató al egipcio, o sea que ese egipcio no era un alma tan relevante como para mencionarla en la Torah, pero el faraón sí era un alma muy relevante. Entonces, te repito, ese nombre Yud Kebabkei tiene los cinco mundos, la letra Yud tiene una corona, esa corona es Keter, y la letra Yud representa el mundo de emanación. Después vendría la letra Hei, la primer Hei, que representa el mundo de creación. Estas dos letras anteriores, tanto la Yud como la Hei, son mundos intelectuales. Como hay dos Hei, entre las dos Hei vendría la letra Vab. La letra Vab representa el mundo de formación, o sea, el mundo emocional, y por último, la última letra, que es la Hei, es el de acción. Y quiero hacer esta aclaración porque hay muchas personas que estudian metafísica, espiritualidad, con la idea de que tienen que poner la mente sobre la materia, o sea, solo pensando ya la materia se va a transformar, se va a transmutar, y aunque eso no es que sea imposible, para llegar a ese punto primero hay que entender que la mente, o sea, ese mundo intelectual, no está sobre la materia directamente. En medio de esas dos hay un mundo emocional, o sea, que lo que conecta al mundo intelectual con el mundo físico es la emoción, es como un puente que los conecta. Solo puedo tener mente sobre materia cuando entiendo que primero la mente tiene que estar sobre la emoción, o sea, la mente primero tiene que dominar la emoción para que la emoción genere unas vibraciones en el espectro electromagnético, ya lo hemos hablado, y esas vibraciones o esas frecuencias que emitan el espectro electromagnético son emociones. Recuerda que la palabra emoción viene de emitir. Una emoción es una frecuencia que se emite en el espectro electromagnético y le dice a la materia que hay alrededor cómo tiene que formarse. Por eso no existe una realidad si no hay un ser humano. Si en el mundo se acabara, no se morirán los humanos, se acaba la realidad. Porque el humano es simplemente ese proyector, es un proyector de esas frecuencias que emite y eso genera una realidad alrededor. Por lo mismo no existe mente sobre materia. Lo único que sí existe es un dominio sobre la percepción para que esa percepción que yo tenga moldee o permee mis emociones y esas emociones emitan cuál es la realidad o cuál es el reflejo físico de mi interior. Entonces, vimos en el episodio 95 la porción Shemot, que es la primera del libro de Shemot. Shemot traduce no Éxodo, como lo tenemos en las traducciones, sino en realidad traduce en nombres. Porque en este libro de Shemot o este libro de Éxodo se revelan los 72 nombres de Dios. Por medio del uso de estos 72 nombres podemos cambiar la percepción que tenemos de la realidad, pero sobre todo la percepción que tenemos de nosotros mismos y también de aquello que venimos a hacer al mundo. Por medio de esta percepción, o sea, de manipular las emociones para cambiar la realidad, entendiendo que son las emociones y la frecuencia que emiten estas emociones, la que le dice a la materia cómo moldearse y por consiguiente cambiar la realidad que hay a mi alrededor para romper ese yanzo, o sea, ese mar del fin, o sea, las emociones del final, porque el agua también se puede tomar como emociones, para romper esas emociones negativas respecto a la percepción del final, eso de que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, romper esa frase por completo y poder ir a sitios mejores, que sabemos que son mejores que la esclavitud que estamos viviendo ahora. Hay que romper esa percepción del miedo a que las cosas se acaben, a que las cosas se rompan, con el miedo a perder, hay que romper eso y entender que este es un mundo de abundancia, o sea, el mundo es abundante por sí mismo si lo entendemos y el uso de esos 72 nombres nos permite cambiar la percepción de las cosas y de nosotros mismos y cuando cambiamos las cosas y entendemos que este mundo es abundante, pues perdemos esos miedos para poder atravesar ese mar rojo o ese mar del final. Por lo mismo, ese cambio de percepción es para cambiarnos el cómo sentimos, no cómo nos sentimos, sino el cómo sentimos las cosas, cómo las percibimos, porque la emoción es algo manipulable y se manipula desde la percepción, así que cuando manipulamos la percepción, la emoción cambia para emitir vibraciones de una frecuencia más alta, pero solo cuando la emoción se cambió a amor, ahí es cuando se genera con esas frecuencias más altas una realidad distinta alrededor nuestro. Y es que podríamos irnos a entender los tres primeros niveles del alma para saber esto. Entonces tenemos el nivel de Nefesh, que es como el físico, tenemos el nivel de Ruach, que es el emocional y tenemos el nivel de alma Neshama, que es más elevado y es el intelectual. O sea que entre el intelectual y el físico siempre va a haber algo en medio y es la emoción, el Ruach, el espíritu. Las personas no tienen dominio sobre Neshama, pero sí tienen dominio sobre Ruach. Es más, cuando se dice que el Okim insufló en su nariz espíritu, o sea, en su nariz le sopló Ruach, le dio esta capacidad, esas seis medios emocionales donde tiene que estar el trabajo. Antes de que le metieran ese espíritu, el humano era un animal. Físicamente el humano es un animal y ya lo hemos discutido en episodios anteriores. Cuando tiene este Ruach o este espíritu y puede hacer cosas para acceder a esa precipitación del mundo intelectual es que se vuelve humano, entre otras acciones más. Es que se puede volver ese Adán, ese hombre primordial. Pero entonces la pregunta es, ¿quién domina? ¿El animal o esa precipitación de intelectos divinos que lo convierten en un hombre? Y como no tenemos dominio sobre Neshama, pero sí tenemos dominio sobre Ruach y entendemos que cada nivel de Ruach nuevo que logramos precipitar, que logramos expandir, es un recipiente de Neshama. O sea, que el hecho de trabajar Ruach, o sea, trabajar nuestras emociones nos permite bajar más de ese nivel de Almaneshama, que nos permite tener los pensamientos profundos y creadores, pues la forma en la cual yo accedo a niveles de sabiduría superiores es por medio de un trabajo emocional. Y allí donde hay miedo es donde tenemos que reconocer que falta amor. O sea, que la única forma de trabajar esos miedos es imprimiéndole amor. Si tenemos miedo de un final, si tenemos miedo de salir de ahí para conocer algo nuevo, nos falta amor en ese pedazo. Entonces hay que meterlo. O sea, que es un trabajo emocional. El trabajo de esta semana es emocional. Tenemos que imprimir amor a aquellas áreas que sentimos miedo, sobre todo aquellas que queremos que acaben, pero por el miedo a lo mejor que pueda venir, porque lo desconocemos, no nos permitimos salir de esa esclavitud. Entonces, trabajo de esta semana. Tenemos que romper con el miedo del final, con el miedo de que algo se acabe, de que podamos perder. Y eso lo rompemos o manipulamos esas emociones por medio de la percepción. Y la percepción solo podemos llegarla a utilizar de su forma más elevada cuando tenemos los intelectos adecuados. ¿De dónde sacar intelectos? Tienes un podcast con más de 115 episodios anteriores ya publicados donde hay intelectos para este trabajo. Entonces no tendría como un episodio concreto, pero lo que le dije alguna vez a una persona que me dijo, uy, es que no sé cuál episodio escuchar primero. Pues te recomiendo entonces leer los títulos y escuches el que tú sientas que tengas que escuchar. Que probablemente escuchas ese y eso es lo que necesitabas o el mensaje que necesitabas escuchar en el momento preciso. Entonces no lo tienes que escuchar en orden porque no hay un orden específico, salvo el de las energías de la semana que sí llevan un orden porque estudiamos las distintas porciones del SOAR. Y por medio de esos intelectos es que puedes moldear tu percepción para posteriormente manipular la emoción. La idea es que elimines el miedo, sobre todo a los finales, para que puedas abrir el Mar Rojo y atravesar para poder empezar el camino hacia tu tierra prometida. Ese es el trabajo de esta semana. Entonces recuerda descripción de este episodio de podcast o descripción del podcast mismo. Hay un enlace para el canal de Telegram de este podcast donde haremos cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahí cuando haga la lectura de luna llena el día de hoy, voy a publicar una imagen el día de mañana con cuál fue esa confirmación, esa lectura. Y pues en el episodio del miércoles, o sea el 118, puede explicar esa confirmación más a fondo. En todo caso, pues el canal de Telegram tiene muchas más cosas. Entonces que te unas. Recuerda que mañana tendremos nuestra sesión en vivo para saber sobre los árboles y cuál es tu árbol de nacimiento. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como Me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.